Mi abuela me dio un regalo antes de nacer y pase lo que me pase siempre lo voy a querer después de papá y mamá y de los abuelos míos mi regalo es lo que más quiero pues mi regalo es mi tío y canto canciones con mi tío y hago mis pinturas con mi tío y paso las tardes con mi tío y paso algunas noches con mi tío Mi abuela me dio un regalo desde antes que yo naciera y espero tenerlo siempre hasta el día que me muera Mi abuela me dio un regalo desde antes que yo naciera y espero tenerlo siempre hasta el día que me muera después de papá y mamá y de los abuelos míos mi regalo es lo que más quiero no es mi regalo es mi tía y canto canciones con mi tía y hago mis pinturas con mi tía y paso las tardes con mi tía y paso algunas noches con mi tía y paso algunas noches con mi tía y paso algunas noches con mi tía y me voy de vacaciones con mi tío y hablo de mis cosas con mi tía Y bailo un marenguito con mi tío Y bailo una rumita con mi tía ¡Qué gran regalo que son mis tíos! ¡Qué gran regalo que son mis tíos!